En otra información, el aspirante presidencial del Partido Demócrata Institucional PDI, Granfis Domínguez Trujillo, denunció que el país enfrenta una invasión haitiana irresponsable y contraria a lo que establece nuestra Constitución con la complicidad de las autoridades. Aseguró que si llega a ser presidente, se acabará en el país el irrespeto a la soberanía nacional. Las declaraciones han desatado una serie de reacciones en las redes sociales.